Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña el señor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Señor Ulloa, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Usted está aquí en el marco de la cumbre iberoamericana en la representación de su país, de El Salvador. ¿Cómo se ha sentido recibido en este encuentro? Es como estar en casa, muy bien atendidos, un pueblo amigo, un gobierno muy eficiente, así es que todo ha salido muy bien. Sí, pero me refiero más bien a cómo se ha sentido recibido por parte de los representantes de los otros países asistentes a la cumbre. Y es que usted viene en representación de un país que ha estado en el centro mediático y también en el centro de las críticas. Bueno, de las críticas de algunos medios tendenciosos, el país de España es un periódico que tiene una campaña permanente contra el presidente Bukele y contra su gobierno, pero al revés, hemos tenido la mayor aceptación en todas partes, aquí en Dominicana, en Chile, en Argentina, en Uruguay, donde hemos estado recientemente, estuvimos en la cumbre CELAC, y en todas partes hemos tenido un recibimiento excelente. De hecho, ayer o antier estaba el director de la Policía Nacional Civil de El Salvador en Chile, en una reunión de Interpol, donde se le llamó para que fuera a compartir la experiencia de nuestro país. O sea que las críticas, que siempre van a haber, es una crítica minoritaria de los sectores minoritarios, que dan eco a las críticas de los grupos minoritarios en El Salvador, que son parte de los posiciones políticos. Entonces, eso es natural. Ahorita en el mundo hay una Bukelemanía, entonces, por supuesto, la imagen del presidente Bukele genera muchas simpatías y más que alguna crítica. Así que, por esa parte, estamos muy bien. Entonces, ¿ha habido países que se le han acercado en el marco de esta cumbre a felicitarle? Bueno, no era ese el objetivo, porque no estamos acá para tratar de hacer relaciones públicas. Veníamos a resolver y a declarar toda una serie de principios, de decisiones que se habían estado trabajando en los equipos, temas importantísimos como el rediseño de la ley internacional, del financiamiento, temas relacionados con casos de soberanía, por ejemplo, reconocer que las Malvinas son argentinas. Sí, yo sé que no estaba la cumbre montada para hablar de El Salvador, pero como usted dice que ha sido muy bien recibido, le pregunto si precisamente ha habido países que le han venido a felicitar o a decirle que sus políticas son una inspiración para ellos. Más de algunos, sí. Es decir, porque en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, le dimos la noticia de que atendiendo el llamado que ha hecho en múltiples foros la República Dominicana de que ayudemos a resolver el caso de Haití, El Salvador ya respondió, yo anunciaba el día de ayer, que en un intercambio de notas entre el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el presidente Bukele, se ha logrado ya el acuerdo para establecer una oficina de El Salvador en Haití, y porque, lo decía ayer de nuevo el presidente de la República Dominicana, don Luis Abidón Nadar, que es tiempo de pasar de las declaraciones y pasar a la acción. Es decir, la acción en Haití hay que ir, e insistí a él mucho, porque para la República Dominicana es un problema casi nacional la crisis haitiana. ¿Y cuándo, precisamente, en relación a esta oficina que ustedes han anunciado que van a abrir en Haití, cuál sería exactamente la función y cuándo la van a abrir? Bueno, se va a abrir cuando terminemos las conversaciones entre las cancillerías para establecer los protocolos de intercambio, garantías diplomáticas, inmunidades, etc. Una vez termine ese proceso administrativo, la oficina se va a abrir, y se va a abrir justamente en el plató central, en la zona de Ansh, y va a tener como función, principalmente, un trabajo de carácter humanitario y de cooperación. O sea, ¿no van a enviar ustedes efectivos militares o policías de El Salvador, Haití? No, no, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Y qué les van a enseñar? Bueno, vamos a hablar, estoy hablando de que son temas de carácter humanitario y de cooperación. En el tema de seguridad, que también nos lo ha pedido el gobierno haitiano, les hemos ofrecido todo el know-how de nuestros proyectos, planes y programas de seguridad ciudadana, comenzando por el plan maestro, que se llama Plan Control Territorial, que consta de siete etapas, y queremos compartirlo con los amigos de Haití, para que ellos puedan, con sus propios recursos y bajo su propia realidad, implementar estas metodologías, porque no se trata de que El Salvador está exportando su modelo, es un modelo exitoso, y no solo Haití nos lo ha pedido, hay otros países que también han estado mostrando interés, Perú, Honduras, han solicitado y han llegado visitas a El Salvador para conocer del modelo. Perú bajo, disculpe, bajo el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarty. Desde antes de ese gobierno, porque ella era vicepresidenta cuando hablamos del tema, justamente en la toma de posesión del presidente de Costa Rica el año pasado, hablamos del tema porque les interesaba a ellos, al ver los logros que se estaban obteniendo en El Salvador, y nos planteó la posibilidad de que pudiéramos tener ese intercambio con su gobierno, con el gobierno peruano. Pero te digo, no solo es Perú, son muchos otros los estados que están mostrando el interés y están pidiendo que hagamos una especie de asesoría técnica. Nosotros, para que este modelo pudiera tener ese carácter general y no tener que estarlo tratando bilateralmente, lo ofrecimos al secretario general de Naciones Unidas. Y usted me ha hablado de Perú, de Honduras, ¿qué otros países en Perú? Bueno, en la lista, por razones de Estado, pues no te puedo decir todos los nombres, es decir, tú tendrías que entender eso. Y precisamente, usted habla de este modelo, ¿cómo se logra detener 64.000 personas que ustedes acusan de terroristas en un año? Nosotros no los acusamos, es decir, ellos pertenecen a estructuras terroristas, que tampoco nosotros hemos declarado que son terroristas, es una declaración que se ha hecho en legislaciones anteriores, y que 64.000, que no son esos, son ya más de 65.000, han sido capturados durante todo este año que lleva en vigencia el régimen de excepción. Y la forma de capturarlos, pues, como actúan los cuerpos de seguridad, es decir, tenemos una base de datos en la cual hay no solo el perfil de los terroristas, de los criminales, sino que también la información necesaria para poder ir a las regiones, a las zonas, a las comunidades, donde ellos aterrorizaban a la población. Entonces, se ha llegado, se han hecho las capturas masivas, porque capturar más de 65.000 personas en un año es una tarea y una operación de magnitud que ningún otro país en tiempos de paz la ha realizado. Y sobre todo, sin pagar consecuencias graves de decir que han habido enfrentamientos, que han habido muertos, porque la operación ha sido impecable. Las fuerzas del orden han llegado con los listados de las personas directamente capturarlos. Y los que han huido o han escapado, la misma población, ya que confía de nuevo en las fuerzas del orden, nos ha dicho dónde se esconden, nos han indicado para dónde se han ido. Pero usted habla de un trabajo que califican de impecable, sin embargo, que ha recibido muchísimas críticas por las vulneraciones que supone de ciertos derechos fundamentales. Y es que hay unas 3.500 habeas corpus, por ejemplo, pendientes de resolver. ¿Qué le dice a los familiares de estas personas? Bueno, yo no le puedo decir nada, porque no lo han presentado las habeas corpus al gobierno. ¿Qué le dice el representante de un gobierno que es el que ha aplicado este régimen de excepción? Sí, pero los habeas corpus se presentan ante la Corte de Suprema de Justicia. Es la justicia la que va a resolver. Y cuando tú dices hay muchas, no sé cuáles son muchas, porque yo las que he oído son de dos o tres ONGs internacionales que hacen eco de las ONGs de El Salvador que reportan estos casos. Para contestar tu pregunta, concretamente, ya el informe de la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador anunciaba esta semana que más de 3.000 personas ya fueron liberadas. O sea, las personas que lograron demostrar que no tenían vínculos con las pandillas y que por lo tanto no tenían por qué estar detenidas. Y usted, por lo tanto, si considera que todo se ha hecho de forma impecable, sin reproches, ¿usted permitiría que la prensa entrara a hablar con las personas que están prisioneras en su llamado centro del confinamiento del terrorismo? Bueno, eso no depende tampoco de mí. Es que yo creo que hay una pequeña confusión en los periodistas que no conocen y no se informan y no estudian cómo funcionan los sistemas en los países. En este caso, los detenidos están bajo las órdenes de los jueces y hay varios tipos de jueces. En este caso, hay jueces de instrucción, estos son jueces penitenciarios, son ellos los que controlan el régimen de cómo están los detenidos, o sea, no es el gobierno. O sea, el gobierno no puede... El gobierno no tiene nada que ver cuando los prisioneros pasan a la orden de un juez. Por lo que estamos hablando, ¿no? Siento que usted está muy convencido del que es el plan de control territorial de este régimen de excepción, a pesar de recibir muchas críticas, de estar en el centro de atención mediática. Pero muchas críticas, cuando tú dices muchas críticas, quisiera que lo precisara, porque yo te puedo decir, no hay ninguna crítica, entonces estaríamos en percepciones. Yo creo que hay algunas críticas de algunos críticos que critican todo lo que hace el gobierno y es entendible que una oposición... Sí, hablamos de la Internacional, hablamos de Human Rights Watch, hablamos de gobiernos... ¿Y dos? Esas dos... ¿El de Colombia? Esas dos ONGs, esas son las dos ONGs, por eso no son muchas, son dos, las tenemos identificadas, porque no hay más, son esas dos. Entonces, no, mira, lo que sucede en estos casos es, primero, no es que estamos convencidos de que el plan control territorial va avanzando, estamos en la quinta etapa del plan, son siete. No es importante, sino que, y es lo más importante, más que lo que diga Juan Papi en Washington o la señora que está en Londres, lo que dice la comunidad es nuestra, la gente que se siente liberada, que estuvo sometida a un régimen brutal, donde las asesinaban, donde tomaban a sus hijas como jainas, ¿sabes qué es una jaina? Son esclavas sexuales que las iban a sacar de las casas y las tenían en las pandillas. La gente ahora se siente totalmente liberada, complacida y agradecida con el gobierno, por eso es que el 92%, según la última encuesta, está respaldando eso. Entonces, ¿qué me estás repitiendo tú? Lo que dice el margen, la parte marginal de las opiniones, porque si tú consultas al pueblo salvadoreño, no hay críticas, hay reconocimiento y gratitud para el gobierno y para este plan. Y usted tiene, una vez se termine el régimen de excepción, ¿cuál es el plan a largo plazo para acabar con las causas estructurales, que llevan a la marginalidad? Sí, de hecho, eso es una de las grandes preocupaciones, porque como tú dices, las pandillas no surgieron por generación espontánea, es un producto de las malas administraciones de los gobiernos anteriores, sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz durante la posguerra, cuando los gobiernos neoliberales de la ARENA, que era el partido de la derecha, que gobernó durante 20 años, y luego las políticas corruptas del partido FLN, que gobernó los siguientes 10 años, generaron todas estas condiciones en las que la gente, sobre todo los niños de la guerra, como llamamos los huérfanos, que quedaron en familias disfuncionales, no tuvieron ninguna atención del Estado. Se han habido violaciones de derechos humanos para estos niños, para estos jóvenes que no tuvieron ninguna oportunidad. Es más, el modelo económico que se implementó en la posguerra fue de abandonar totalmente la agricultura, y por eso es que se cerraron los ingenios, los beneficios de café, las plantaciones de café, las fincas, y la gente empezó a migrar hacia las ciudades, a generar estos cordones de miseria, o a Estados Unidos, y ese fue el caldo de cultivo para que se empezaran a generar estos grupos, que luego se vincularon al crimen organizado y se convirtieron en un verdadero poder paralelo al Estado. Controlaban más del tercio del territorio nacional, donde el Estado había perdido soberanía. Los que mandaban eran las pandillas. Ellos ejercían el control y el poder. Señor Ulloa, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero muy rápidamente le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted va por distintos países en representación de su país? ¿Por qué Najib Abukele es tan difícil de acceder? ¿Por qué él no ha venido a esta cumbre? ¿Por qué, digamos, usted es la persona a la que nos debemos referir si queremos hablar de lo que sucede en El Salvador siempre? ¿Qué te puedo decir? Él me delega, tiene confianza, y en todas las cumbres me toca asistirlas a mí. Esta es una división del trabajo, él está atendiendo realidades importantes, urgentes en el interior del país. ¿Usted apoyaría que Najib Abukele se retirara seis meses antes de las elecciones para volver a representarse a los comicios y usted quedara en funciones durante este tiempo? Me está preguntando si yo aceptaría que se cumpla la Constitución. Bueno, que suceda eso, que suceda en funciones de seis meses y que él se volviera a representar. Eso es de la Constitución, pues te digo, hay un artículo, que es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, que es la norma que habilita al presidente para que se pueda presentar a un segundo mandato siempre y cuando se retire seis meses antes. Pero la Constitución no habla de Abukele precisamente. No, no dice. Me pregunto si usted apoya que Abukele se vuelva a presentar a las elecciones. Pero si ya lo dijo él, ya él anunció, y yo por supuesto. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Sigan con esta y más información en franz24.com.